Bueno, pero aquí estamos entrando, aquí está la gente Soy el lobo ma, el lobo, el lobo Con el control del televisor Estamos aquí haciéndole el corte a Papu que le está quedando chévere Aquí estoy yo Para la gente El hermano quedando un poco colerizado hoy Es que les ocurriera apoyar el equipo mañana a las 7 de la mañana 8 a 8 A las 8 Unas palabras especiales Papu Danos unas palabras de energía Danos unas palabras de que piensas de lo Humboldt, motivación, objetivos Objetivos por ahora solo ir, que yo creo que ya está cumplido Y... ¿Primer puesto? No... ¿Cómo no? Pues... Allá voy a correr el fondo, pero... No sé Pero no sé O sea, si me faltan, me llevan como 30 segundos en mil metros El fondo de ya en la sangre Papu ¿Eso es hereditario? ¿Sabes qué? Má fue una muy buena fundista La... 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 La trifundista La... 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 Pancho el loco Antes de llamarse Papu era Pancho el loco Porque él es demente, él es demente del coco Él lo niega ¿O no, papo? No está rayado el coco ¿Y por qué? Como dice Cheo Feliciano, ma ¿Sí o no? No, ya él no ¿Cómo dice Cheo Feliciano, ya él no? No, ya él no Eso fue el año pasado Ya le ha seguido pasando a usted Como dice Cheo Feliciano, el que loco no tiene, no sabe de lo que es gozar Amén Amén Bueno, goodbye Unas palabras de despedida Chao Papo, ha sido un placer Cortarle el perro a este niño Él deja experimentar a la mamá No tiene ni cinco de idea Ni de gana, ni de nada Pero lo hace como mucho amor No, espérate, te lo dejo así Para poder dejártelo parejito El amor hasta hace buenos cortes de pelo Ya, ve Todo lo que es el amor Papo, que sabe como Un poco de mente hoy Como cosa extraña Mi amor, él hace delicamente en el ojo